hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo hacer una página web en html con vídeos esto es lo que estaremos realizando es una página bueno contiene un vídeo en el fondo en el header y bueno si nosotros seguimos bajando podemos ver las demás secciones aquí podemos ver las demás secciones por ejemplo aquí los vídeos que se integraron para cada sección y bueno esto es lo que estaremos realizando la página es totalmente responsiva si nosotros y lo adaptamos a dispositivos móviles podemos observar cómo se adapta correctamente aquí podemos ver por ejemplo en una hamburguesa también podemos ir bajando y viendo las secciones en esta parte donde también están los vídeos se ajustan correctamente y esto es lo que estaremos realizando ok entonces voy a cerrar el ejemplo y vamos a comenzar a crear lo que es esta página entonces voy a cerrar aquí esta parte y bien vamos a comenzar bueno yo voy a usar el editor de visual studio que ustedes pueden usar el editor que más se acomoden y bueno vamos a comenzar aquí voy a crear lo que es una carpeta esta carpeta la voy a nombrar como como web es la puede nombrar que ustedes prefieran y voy a arrastrar lo que es esta carpeta hacia mi editor esperamos unos segundos aquí ya lo pueden observar y aquí bueno vamos a empezar a crear lo que necesitamos en este caso cuando voy a empezar a crear aquí lo que sería mi index punto html que es mi archivo raíz de html voy a crear también mi archivo de estilos lo voy a nombrar como está el punto cc s y voy a crear la estructura básica en visual studio que recuerden que tan solo si ponemos html y elegimos en el medio nos crea la estructura básica entonces aquí ya lo podemos observar y aquí vamos a vincular de una vez lo que sería nuestro archivo de estilos aquí voy a poner style punto cc s que es mi archivo de estilos una vez hecho esto bueno aquí pueden cambiar el título por ejemplo le pueden poner gym o el título que ustedes prefieran también un idioma quienes lo cambiamos español y vamos a venir lo que es en nuestra carpeta aquí vamos a ingresar voy a entrar le voy a dar doble clic se abre en mi navegador y aquí ya se abrió nada más como no tiene ningún contenido por eso no aparece pero ya se abrió aquí voy a colocar lo que son unas imágenes voy a buscarlas nada más en un momento lo que voy a colocar lo que son unas imágenes en esta parte estas imágenes son estas de aquí se las voy a dejar la descripción y los vídeos también para que los puedan descargar toda la carpeta y los puedan usar sin problema ok entonces aquí ya tenemos la parte que fue crear y cargamos las imágenes en nuestra carpeta y vamos a continuar creando lo que necesitamos en este caso bueno antes de seguir voy a instalar lo que es una extensión y esto es para ver los cambios en tiempo real y evitar estar recargando la página ok entonces aquí vamos a comenzar a hacer esa parte entonces vamos a comenzar a instalar lo que es la extensión esta extensión está de live server es esta de aquí está bueno se las recomiendo para poder agilizar su desarrollo le vamos a dar en install esperamos unos segundos a que diga disable cuando dice disable significa que ya se instaló entonces aquí ya podemos cerrar lo que es el explorer y bueno podemos a darle clic derecho en cualquier parte una vez que se instaló la extensión clic derecho el ratón y luego le vamos a dar donde dice open will live server resto lab server estas son las que le agregó esa extensión pues aquí vamos a darle donde dice open will live server vamos a esperar unos cuantos segundos aquí pueden ver que dice estar luego dice por 555 y en su navegador predeterminado les va a abrir lo que es este servidor local la ventaja es que en cada cambio podemos ver los cambios que vamos realizando ejemplo si nosotros aquí ponemos a un h1 y guardamos el archivo con control s podemos ir viendo los cambios entonces les recomiendo esa extensión para que puedan agilizar su desarrollo que entonces vamos a continuar vamos a empezar ahora sí con la parte de nuestro header y usar la etiqueta header aquí voy a ocultar un poco el explorer y voy a ser un poco más grande el código y en esta parte de aquí vamos a comenzar aquí bueno ya está nuestro header vamos a crear también lo que es una clase que va a decir header recuerden que las clases las van nombrando como ustedes prefieran o sea ahí es es opcional como ustedes las quieran nombrar pero para que bueno el vídeo quede exactamente igual les sugiero que las nombren como yo lo voy haciendo y ustedes más adelante ya cuando tengan todo el proyecto finalizado pueden corregir o cambiar por ejemplo las clases que ustedes quieran ok entonces aquí vamos a poner lo que es en la etiqueta vídeo un auto play también vamos a ocupar lo que es el look vamos a ocupar también lo que es un mote para que no tenga sonido nuestro vídeo y vamos a poner aquí lo que sería una clase la cual vamos a poner como un pack y un vídeo aquí vamos a dejar espacio dentro de él vamos a crear lo que es lo que es un source este source va a tener lo siguiente vamos a crear aquí lo que es el src y aquí vamos a poner imágenes y vamos a buscar el que dice bg mp4 aquí vamos a crear lo que es un type y vamos a ponerle lo que sería vídeo luego diagonal mp4 ok y ahí está nuestro vídeo nada más que ahorita nuestro vídeo se ve muy grande precisamente porque bueno es de buena resolución y por eso se ve bastante grande pero ahorita que empecemos a escribir lo que necesitamos bueno ya lo vamos minimizando en el css por el momento hay que dejarlo así por ejemplo aquí ya tenemos lo que sería nuestro vídeo vamos a crear debajo de esta etiqueta de vídeo otro día este va a contener una clase que le vamos a poner como menú y luego con teña con teña dentro de él vamos a crear aquí lo que es un enlace este va a ser sin un numeral va a poner una clase que va a decir logo y va a sustituir lo que sería el logo ahora vamos a crear también lo que es un input este input va a ser de tipo checkbox ok y vamos a crear también lo que es un id el id le vamos a poner como menú debajo de él vamos a crear nuevamente un label este label va a ser referencia que es al menú y dentro de él vamos a colocar lo que es una imagen esta imagen va a ser la siguiente va a ser imágenes vamos a buscar la que dice menú png e igual una clase esta clase le vamos a poner como el menú y con en un guión y con ahora debajo del label vamos a crear lo que es una navegación esta navegación va a contener lo que es una clase la clase va a ser menú no va a ser nat bar y vamos a crear aquí lo que es una lista esta lista va a ser de un tipo desordenada y aquí van a ir dentro de esta nuestros enlaces aquí vamos a ponerle por ejemplo el inicio aquí voy a ir bajando donde se vayan quedando vayan pausando el vídeo y voy a ir bajando aquí voy a colocar lo que serían servicios vamos a colocar aquí no a nuestros productos dentro de él vamos a colocar contacto y bueno esto sería nuestro menú aquí bueno como les comento si gustan pueden ir pausando el vídeo porque vamos a crear otro div pero este div va a contener el contenido de nuestra de nuestra página entonces aquí vamos a dejar espacio vamos a dejar aquí un div vamos a poner una clase y es la vamos a poner como gd y un content nuevamente contener aquí nuevamente voy a ir bajando y aquí vamos a ir colocando en este caso vamos a poner lo que es otro div este vamos a poner una clase y le vamos a poner como gd y aquí vamos a poner lo que es un h1 este un h1 bueno va a tener lo que es un spam le vamos a poner como sports vamos a crearle aquí lo que es un vr y ya estamos a poner mejora su calidad de vida y debajo de él vamos a aclarar aquí lo que es un párrafo en visual studio como si ponemos lorem y luego enter nos crea lo que es este texto de relleno ahorita recuerden que vamos en esta parte de aquí abajo nos crea este texto de relleno aquí lo único que tenemos que hacer es irlo acomodando y para aquellos que estén en otro editor bueno pueden ir a lorem inpsum en el dado caso de que bueno quieran un texto más largo pueden ir a lorem inpsum recuerden que lorem inpsum lo único que hace es simular el texto pero bueno aquí pueden ir directamente a lorem inpsum aquí ingresan y bueno ya pueden copiar algún texto o pueden generar por ejemplo 10 párrafos si es necesario y lo pueden generar esperan unos cuantos segundos a que se genere se los genera y aquí ya pueden copiar todo el texto entonces esta página se los recomiendo por si quieren hacer más textos o por si están en otro editor que no se ha visualizado ok entonces ahora aquí vamos a crear otro día con una clase le vamos a poner como un botón dentro de él vamos a crear aquí lo que es un enlace este enlace bueno vamos a ponerle signo numeral vamos a poner igual una clase y aquí vamos a ponerle signo numeral vamos a ponerle igual la misma 20 en el guión 1 y aquí vamos a poner inscripción inscripción ok entonces en la parte del header esto sería todo es el contenido que va a tener nuestro header entonces aquí lo pueden observar y bueno donde se vayan quedando como les voy comentando vayan pausando el vídeo recuerden aquí en resumen tenemos el header luego este header tenemos lo del vídeo luego del vídeo tenemos lo que sería luego del vídeo tenemos lo que sería este div que es nuestro menú y luego de esto tenemos aquí lo que sería el header el contenido de nuestro header vamos a crear otra sección esta sección va a ser una sección nueva entonces vamos a darle hacia abajo y aquí vamos a poner lo que sería la etiqueta section vamos a crear aquí lo que es una clase y le vamos a poner como services container vamos a crearle un div con una clase que va a decir service vamos a poner aquí lo que es img images y vamos a poner aquí lo que es i1sbg debajo del img vamos a colocar aquí lo que sería un h3 aquí yo le voy a poner nada más como logren ustedes le pueden poner ya más adelante si necesitan algún título o algo más lo pueden hacer sin problema y voy a colocar un texto cualquiera de aquí arriba nada más para que me funcione de párrafo como les comento más adelante ustedes lo pueden sustituir sin ningún problema recuerden que ya estamos en otra sección y ahora bueno ahora nada más lo que vamos a hacer es copiar este mismo de service y lo vamos a copiar cinco veces más por ejemplo aquí va lo que es bueno si es necesario pausar el vídeo porque de aquí nada más vamos a copiar por ejemplo hacia abajo lo pegamos aquí vamos a ponerle que sea la 2 control s vamos bajando nuevamente lo pegamos aquí va a ser la la i3 en la imagen 3 y aquí mismo lo copiamos lo pegamos aquí vamos a cambiar la imagen 4 y aquí la imagen 5 y después de eso nuevamente y aquí la imagen 6 entonces aquí ya tenemos lo que sería esta sección ya terminada recuerden que lo único que hicimos es crear lo que es la sección luego de eso pusimos estos de aquí y aquí se repiten lo que son seis veces aquí va una se van guiando por las imágenes aquí va 2 3 4 5 y luego 6 en este de aquí ok de esta sección sería todo vamos a crear una sección nueva entonces vamos a seguir vamos hacia abajo vamos a dejar aquí espacio y vamos a crear la sección que sería la de nosotros y vamos a poner lo que sería sección aquí vamos a poner lo que es una clase en esta parte de esta sección en el primero la vamos a poner como about aquí en services si está bien bueno services lo vamos a dejar así pero aquí bueno vamos en about vamos a poner about vamos a crear aquí lo que es un div este div vamos a ponerle una clase que va a decir about y un content y luego de esto vamos a poner nuevamente container ok vamos hacia abajo y aquí vamos a poner lo siguiente vamos a crear aquí lo que es otro div con una clase que va a decir igual about y un txt txt vamos a ponerle un spam que va a decir sección luego de esto vamos a poner aquí lo que es un h2 es decir nosotros vamos a poner también un hr vamos a poner aquí un párrafo este párrafo vamos a hacer lo mismo loren enter mudamos lo que sería esta parte de loren impson aquí como esta sección de about quiero que tenga un poco más de texto voy a copiar nuevamente el texto pero antes del párrafo voy a poner un br que es un salto de línea y coloco nuevamente el texto aquí pueden observar que está esta parte de nosotros entonces aquí ya está esta parte vamos a crear ahora otro div debajo de este div y vamos a ponerle una clase que va a decir about img dentro de él vamos a colocar aquí lo que es imagen imágenes nuevamente y vamos a buscar el que dice write.jpg es esta imagen de aquí no importa que sean muy grandes ahorita recuerden vamos a corregir con css y bueno de la parte de la app esto sería todo aquí bueno en resumen si gustan pueden pausar el video como les voy comentando porque aquí estamos ya en esta sección que sería la de nosotros y vamos a comenzar a crear otra sección que sería la de los testimoniales ok y entonces aquí vamos a empezar vamos a comenzar y a darle espacio nuevamente y nada más en un momento vamos a dejar espacio y vamos a crear aquí nuevamente sección y aquí vamos a poner nuevamente una clase y a esta la vamos a poner como un test testimonial testimonial ok vamos a crear nuevamente un span este span va a decir igual sección sección vamos a crear aquí lo que sería un h2 y vamos a poner testimonial testimonial aquí vamos a ir bajando nuevamente recuerden que es una sección nueva vamos a crear aquí lo que es un div nuevo una clase que va a decir testimonial y un content container testimonial content container ahora dentro de él vamos a crear aquí lo que es un div con una clase que lo vamos a poner como testimonial testimonial y aquí lo único que vamos a poner es lo siguiente vamos a poner aquí lo que sería una imagen dentro vamos a poner img vamos a poner igual img y vamos a buscar el 15t-1jpg vamos a ponerle una clase esta clase la vamos a poner como face vamos a colocar también un h4 este h4 va a decir loren imsum vamos a crear aquí lo que es un párrafo entonces aquí en h4 nada más le puse un loren imsum pero como les comento más adelante ustedes lo pueden modificar aquí vamos a colocar nuevamente loren imsum y vamos a cortar un poco estos loren imsums que yo voy creando no tienen que ser exactamente los mismos que voy poniendo pueden quedar diferentes frases ok recuerden que esto nada más es de relleno por si ustedes quieren más adelante modificarlo a su gusto entonces aquí en testimonial ya tenemos lo que sería este y vamos a copiar nuevamente este de testimonial y lo vamos a pegar debajo de él ok no, de hecho me está faltando aquí algo vamos a poner nuevamente img vamos a poner aquí images y vamos a buscar el que dice starts está por aquí abajo start un minuto yo creo que este de start mejor lo dejamos así mejor vamos a quitar esto que les comento de starts y por el momento lo vamos a dejar así testimonial vamos a copiar este que dice testimonial y lo vamos a pegar aquí debajo y vamos a poner aquí lo que sería un T2 el T2 que es la imagen 2 y no importa que se vea muy grande aquí como les comento ahorita lo vamos a corregir y de esta sección sería todo ok entonces ya tenemos la sección de testimonial y vamos a comenzar a crear la sección de formulario y algunas cosas más entonces aquí vamos a dejar espacio ok vamos a dejar espacio entonces aquí ya lo tenemos y bueno vamos a comenzar con una nueva sección aquí vamos a dejar espacio y aquí vamos a poner section esta sección vamos a ponerle una clase que va a decir information vamos a poner igual container ahora debajo de él vamos a colocar lo que sería nuevamente un DIP aquí vamos a poner una clase que va a decir información .txt vamos a crear aquí lo que es un SPAN aquí vamos a poner igual sección vamos a poner aquí lo que es un H2 vamos a ponerle escríbenos escríbenos debajo de él vamos a crear aquí lo que es un HR y vamos a poner aquí lo que es un form de forma esto de aquí primero le vamos a poner aquí lo que es un input tipo text vamos a poner también lo que sería un place folder vamos a ponerle como un nombre vamos a colocar otro input texto bueno que vamos a ponerlo como tipo el mail y vamos a ponerle un place folder igual va a decir correo debajo de él vamos a crear aquí lo que es un enlace una clase que vamos a poner como ptn-1 y vamos a poner enviar ok entonces ya tenemos este div debajo de este div vamos a crear nuevamente otro div aquí vamos a ponerle una clase que va a decir información .img vamos a poner aquí lo que sería video el src lo vamos a quitar porque no va a ser de esa forma pero vamos a poner aquí lo que son controls y vamos a ponerle también una clase que va a ser f1 vamos a dejar espacio aquí voy a ir bajando dentro de lo que es este video vamos a ocupar lo que es un source que es este de aquí y este si le vamos a poner lo que es el src vamos a poner aquí images vamos a buscar el que dice f1 pmp4 vamos a poner el tipo que va a ser video .mp4 ok con eso bueno ya tenemos esta sección de aquí abajo recuerden que por el momento esto se va a ver así porque bueno nos falta todo el diseño pero ya tenemos la sección que es la parte del primer video ahora lo que vamos a hacer es copiar esto mismo esta misma sección lo vamos a copiar la sección de aquí control t vamos a pegar aquí debajo pero aquí lo único que vamos a quitar es lo del interior del information txt es esto de aquí bueno vamos a quitar el hr y el form recuerden que lo que hicimos es copiar la parte de arriba y la pegamos aquí mismo debajo lo que vamos a hacer es cambiar de posición con control x cortamos y lo pegamos aquí debajo dejamos el video ahora en la parte de arriba y vamos a cambiar nada más aquí lo que sería a f f f vamos a poner lo que es el clase en f2 y aquí también vamos a ponerle como f2 en mp4 es otro video distinto y ahora si en la sección de aquí abajo recuerden lo único que hicimos es copiar la sección de aquí arriba que es lo mismo cambiamos el video a la parte de arriba y el de txt la pasamos hacia abajo cambiamos el video del f2 y la clase también aquí en sección lo único que vamos a poner ahora vamos a poner aquí que serían nuestros nuestros gimnasios 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 ok y vamos a crear aquí igual un hr vamos a crear aquí un dip una clase que va a decir office vamos a poner aquí lo que es un img y vamos a poner images y vamos a buscar el que dice i1 svg ahora debajo de él vamos a crear aquí lo que es un h3 también ponemos lorem para crear un texto recuerden que como no quiero mucho texto nada más corto hasta ahí aquí ponemos punto y este mismo de office vamos a copiarle lo que serían dos veces más ok entonces aquí lo único que vamos a copiar es este de office aquí lo pegamos y aquí lo único que vamos a cambiar ahora es el i2 aquí mismo lo pegamos y lo copiamos y va a ser el i3 ok entonces con esto ya también tenemos esta sección de aquí la de información recuerden que lo único que hicimos fue copiar esto aquí bueno creamos la primera esta sección que es la del formulario luego de esto lo único que hicimos es copiar esto mismo y lo pegamos aquí debajo pero lo único que hicimos es cambiar el video hacia arriba le cambiamos el nombre del video y aquí lo que hicimos es poner esto de aquí ok entonces ya tenemos esta sección que es la de información vamos por último ahora con la parte del footer vamos a darle aquí espacio y vamos a empezar a crear la parte del footer vamos a dejar espacio y vamos a poner aquí lo que es footer ok aquí vamos a crear una clase que le vamos a poner de igual forma footer y aquí vamos a poner aquí lo que sería un div una clase que va a decir footer y un content y luego content ok dentro de él vamos a colocar lo que es un div este div va a contener una clase que va a decir link y vamos a crear aquí un h3 que va a decir lorem dentro de él vamos a crear una lista que va a ser de tipo desordenada con algunos enlaces esto nada más para simular lo que son algunos enlaces en el footer y voy a bajar nuevamente y esto de aquí lo único que voy a hacer es copiarlo tres veces más entonces aquí lo copio lo pego aquí cuatro veces y esto es lo que sería la parte de mi footer ahora esto mismo lo único que voy a hacer es copiarlo cuatro veces este que dice link ok entonces aquí lo único que voy a hacer es control c lo pego aquí debajo aquí va dos tres cuatro ok entonces me falta uno cuatro son cuatro de estos entonces aquí en resumen el footer recuerden está el footer luego este div que abarca hasta abajo este div link lo único que hicimos es crearlo y luego lo copiamos lo pegamos aquí aquí va como pueden contar uno dos tres y aquí cuatro y esto sería todo en la parte del html vamos a comenzar con la parte del css ok entonces esta parte vamos a comenzar a trabajarla y vamos a comenzar vamos a abrir aquí lo que sería el de style y vamos a comenzar con el css entonces vamos a comenzar con esta parte del css para comenzar vamos a necesitar lo que es en una fuente externa vamos a ir a poner en esta parte hasta acá arriba de nuestra página para ir viendo los cambios para empezar bueno vamos a comenzar aquí con lo que sería importando lo que sería la librería de google de google fonts vamos a entrar aquí vamos a abrir vamos a poner google fonts vamos a entrar vamos a entrar a la primera opción que nos aparece lo más probable es que cuando ustedes ingresen los dirija directamente aquí o si los dirige a esta parte de aquí nada más le dan aquí donde dice fonts ok una vez que estamos aquí en fonts vamos a buscar la letra que es la de poppins que es la que vamos a ocupar en este caso entonces vamos aquí en el search y vamos a poner lo que sería poppins aquí aparece lo que es la fuente que vamos a ocupar entonces lo único que vamos a hacer es darle clic nos dirige aquí vamos a ir hacia abajo y vamos a copiar aquí bueno a darle en el más en donde dice 400 que les aparece aquí esto lo cierran vamos nuevamente medium 500 le dan en el más semi volt 600 también en el más volt 700 extra volt 800 este no menos lo vamos a ocupar y esos son el grosor de la letra que vamos a ocupar ahora sí le damos en este del más y aquí les va a aparecer lo que son las fuentes un pequeño resumen poppins regular 400 500, 600, 700 y 800 entonces esto está bien aquí ahora lo que vamos a darle es aquí en el import en el import vamos a copiar lo que está dentro del style que es este de aquí control c lo llevamos a lo que es el css y lo pegamos aquí directamente aquí para aquellos que se les complicó hacerlo de google fonts o si la página ya se actualizó y ya no está igual como está ahorita la de google fonts aquí pueden pausar el vídeo y copiar lo que es la url ponen toda esta dirección así como la tengo yo para que de esta manera puedan usar la fuente ok entonces aquí lo pueden pausar y bueno continuamos entonces una vez que ya tienen lo que es ese enlace vamos a ocupar lo que sería nuestra fuente y para ocuparla vamos a poner aquí lo que es el body bueno abrimos llaves y regresamos a google fonts y vamos a copiar es que este que dice phone family poppits control c para copiar aquí en google fonts ya no vamos a ocupar más lo pegamos aquí en el body en el momento en que yo le de a guardar se cambia toda mi fuente ok aquí ya pueden ver como cambió toda la fuente entonces eso significa que estamos aplicando correctamente lo que es la fuente de google fonts entonces ahora vamos a continuar aquí vamos a empezar ahora con la parte del del margin bueno a resetear todo lo que es mi css vamos a poner más bien cero también vamos a colocar lo que sería un padding cero vamos a colocar también aquí lo que sería un boxeis vamos a ponerlo como un border box ok vamos a quitar el text decoration vamos a ponerle como non para quitar las líneas de abajo de los enlaces también vamos a ocupar lo que es un list style que es como non y aquí vamos a poner lo que es un background color que va a ser un color siguiente que es el 16 1 16 1 de 27 ok y este es el color de fondo que vamos a ocupar ok entonces ya tenemos esta parte del body del color de fondo y vamos a continuar entonces donde se vayan quedando vayan pausando el video si es necesario vamos a comenzar aquí voy a dejar espacio y aquí voy a poner ahora lo que es el punto container punto container y vamos a definir ese max width ahora como pueden ver yo si pongo un punto aquí me aparecen las clases que se encuentran dentro del html y eso es por una extensión que yo tengo esa extensión se la recomiendo por si no quieren tener que ir a buscar las las clases que escribieron porque luego hay clases como muy extensas que se escriben o etcétera y es algo complicado estar este pues usándolas entonces para evitar esa parte entonces podemos ponerse arch de arch css nada más denme un minuto porque esto buscando es esta de css navigate es esta la que estamos ocupando entonces aquí está esta extensión la pueden instalar y esa extensión lo que hace es precisamente esta parte entonces como les comento esa extensión lo que ayuda que es esta de css navigation esta de aquí es precisamente a nosotros no tener que ir a buscar la clase en el html simplemente aquí ya ponen el punto y les aparece las clases ok entonces es una extensión que les recomiendo entonces aquí voy a cerrar el explorer regresamos aquí y aquí en el container vamos a comenzar como les comento les comento agregando el maxquid que va a ser a 1200 píxeles y aquí vamos a ir a espacio vamos a ponerle un margin 0 auto ok y aquí si nosotros lo hacemos más grande pueden ver como el contenido se queda en 1200 píxeles ok el diseño que vamos a trabajar se nombra como desktop first que significa primero escritorio y al final el responsive entonces vamos a seguir aquí bueno ya tenemos la parte del container vamos a poner ahora la parte del header ok y vamos a poner aquí lo que es un background image este background image vamos a ponerle como un line and gradient vamos a poner aquí lo que es el rgba esto es para poder oscurecer el video vamos a poner un 0 0 0.5 ok ponemos aquí nuevamente coma ponemos nuevamente rgba 0.0.0.5 ok entonces aquí ya está aquí me faltó cerrar el paréntesis y ahí está el color de fondo entonces ahora vamos a poner aquí lo que es un background position y esto lo vamos a poner como center y vamos a poner otro esto es para posicionar la sombra ok porque si no de otra forma se va a ver muy extraño entonces aquí vamos a poner el repeat vamos a ponerle como no rapid background size vamos a ponerle como cover y también vamos a poner aquí un display flex ok vamos a poner al item center para centrar todos los elementos y vamos a poner también lo que sería un padding de 200 píxeles arriba y abajo izquierda y derecha la vamos a poner en 0 position vamos a ponerlo en relative para poder aplicar position absolute en lo que es el video entonces aquí ya está también todas las imágenes las vamos a hacer responsivas vamos a poner aquí un max width del 100% para hacer todas las imágenes responsivas y vamos a acomodar nuestro video ahora si vamos a poner aquí lo que es un back un video position absolute right vamos a dejarlo en 0 vamos a ponerle right en 0 botón también lo vamos a dejar en 0 vamos a colocarle un z index para que aparezca adelante siempre en nuestro video de cualquier elemento y vamos a poner aquí lo que es un width del 100% y también un height del 100% ok ahora si nosotros aquí nada más permítanme porque aquí si nosotros ya lo vemos en forma de escritorio bueno pueden observar como se empieza a ver correctamente entonces vamos a seguir vamos a continuar entonces vamos a continuar aquí ya está entonces la parte del video y vamos a continuar con nuestro menú entonces vamos a bajar vamos a poner aquí lo que sería menú vamos a poner una posición absolute aquí vamos a colocar lo que es un top y lo vamos a dejar a 10 píxeles y vamos a colocar también lo que es un left que va a ser 0 right también lo vamos a dejar en 0 display vamos a ocuparlo como flex align items vamos a dejarlo en el centro justify content vamos a poner aquí un space between y aquí vamos a colocar lo que es un center index esto vamos a dejar a unos mil para que siempre esté delante del video entonces aquí ya tenemos la parte del menú vamos a empezar a darle un poco de estilo vamos a poner aquí lo que es un punto logo abrimos paréntesis y vamos a poner aquí lo que es un color el color que vamos a ocupar va a ser el 0 0 0 3 es este color rosa que venimos ocupando vamos a ponerle un font size que va a ser a 25 píxeles y también vamos a poner un font weight este es el grosor de la letra a unos 800 es por eso que agregamos varios grosores en la fuente en la parte de arriba text transport vamos a ponerlo a mayúsculas lo ponemos con un un perfez entonces de la parte de logo ya está vamos a dejar nuevamente espacio y vamos a ir hacia abajo y vamos a comenzar ahora con lo que es la parte de nuestro menú aquí vamos a poner punto menu punto nat bar ulli y vamos a poner aquí lo que es una position relative y vamos a poner aquí lo que es un float left para que se vaya hacia la izquierda punto menu punto nat bar ulli vamos a poner una vamos a poner ahora lo que es un font size a 18 píxeles aquí vamos a poner lo que es un color el color que vamos a usar va a ser el color blanco bueno vamos a buscar lo que es un display block y un font weight que es de 600 ok en el hover vamos a copiar esto mismo recuerden que el hover es cuando pasemos sobre los enlaces y en el hover vamos a poner aquí lo que es un color que va a ser este color rosa ahí lo pueden observar y bueno en la parte del menú vamos a ocultar lo que es el el input y eso lo ocultamos con un display null ahí ya lo ocultamos vamos a hacer más chico más chico lo que sería el menú en menú hamburguesa vamos a poner aquí lo que es punto menú y un icono y vamos a ponerle aquí lo que sería un width de unos 25 píxeles y vamos a ir bajando y ya lo tenemos pero de igual forma yo no quiero que aparezca ahí sino hasta que le demos al menú hasta que sea responsivo y aún no voy a hacer que sea responsivo recuerden que estamos trabajando el diseño de stop first que es primero escritorio display lo vamos a poner como no con eso lo ocultamos y ahora sí si nosotros lo vemos en manera de escritorio aquí ya lo pueden ir observando ahora aquí también me faltó en el enlace un padding de 20 y nada más recuerden regresamos aquí al enlace y vamos a poner un padding 20 píxeles y me referencia al dnli a 20 píxeles y le agregué y ahora aquí pueden observar como ahora sí ya se supone correctamente lo que son los espacios entonces aquí ya lo tenemos vamos a regresar nuevamente a como estamos recuerden que estamos trabajando primero escritorio y vamos a comenzar ahora a darle diseño al interior del header entonces aquí vamos a dejar espacio nuevamente hacia abajo recuerden donde se vayan quedando vayan pausando el video o regresándolo porque vamos a comenzar con lo que es el header txt aquí vamos a comenzar y vamos a poner un width 100% para que abarque todo el ancho vamos a poner también un text align center para que se entre todo el contenido que se encuentra dentro del header txt punto header txt nuevamente h1 vamos a ocupar lo que es el color blanco que venimos usando pero vamos a poner un font size este va a estar a unos 70 píxeles ok y 70 píxeles line height vamos a ponerlo en unos 80 píxeles text transform uppercase para que siempre estén mayúsculas text transform uppercase margin button vamos a dejarlo en unos 25 píxeles ok aquí nada más permítanme porque bueno aquí hasta el h1 este h1 no se ve precisamente porque está adelante de lo que es nuestro video y esto es porque el video no iba en esa parte vamos a regresar a la parte de arriba a donde definimos lo de nuestro video vamos un poquito hacia arriba vamos a buscar la clase que dice back video es este de aquí back video regresamos aquí y vamos a buscar el z index y aquí lo único que vamos a ponerle es un menos porque queremos que siempre esté atrás de nuestro de nuestro precisamente de nuestros elementos y ahora si si nosotros lo vemos bien en forma de escritorio ahora si se ve correctamente el video ok aquí lo único que hicimos recuerden es regresar y en el z index le pusimos un menos uno porque no es uno es menos uno ok entonces para que siempre esté atrás de cualquier elemento entonces regresamos nuevamente a donde estábamos y ahora si vamos correctamente y vamos a seguir ahora con la parte de la parte del span aquí bueno voy a dejar espacio voy a poner aquí lo que es punto header txt voy a poner aquí span aquí voy a poner lo que es el color del span en el color que venimos usando que es este de aquí ok y vamos nuevamente a esta parte que es el punto header pion txt vamos a ocupar párrafo y vamos a ponerle un font size va a ser unos 16 píxeles el color que vamos a usar va a ser un color diferente que es un color gris no está tan blanco de igual forma vamos a ocupar un padding que va a ser 0 200 píxeles izquierda y derecha y también vamos a ocupar lo que es un margin button que va a ser unos 25 píxeles de espacio hacia abajo ok entonces aquí ya tenemos esta parte recuerden que ahorita estamos en esto de aquí precisamente y bueno aquí nada más permítanme porque vamos a ir hacia abajo y vamos a empezar a trabajar ahora en estos enlaces vamos a poner aquí lo que es ahora punto buttons buttons y aquí vamos a poner lo que es un display flex vamos a ocupar un justify content center punto btn-1 vamos a ocupar también un display y nameblock vamos a ocupar un background color el background color va a ser este color rosa y un padding que va a ser un padding de 13 píxeles de espacio arriba y abajo 20 píxeles hacia la izquierda y derecha también vamos a ocupar un width de 150 píxeles que es el tamaño un margin que va a ser hacia abajo 10 píxeles izquierda y derecha y un border radius lo vamos a dejar en unos 25 píxeles igual forma el color de la letra lo quiero de color blanco y ahora si ahí está también la parte de nuestros enlaces ok vamos a ocupar un poco de hover aquí vamos a poner un btn-1 dos puntos hover vamos a poner un background color este background color va a ser el C3 0 2.39 que es ese color de aquí y con eso ya tenemos la parte de nuestro header si nosotros lo vemos en forma ahora si de escritorio aquí pueden observar como se ve correctamente esto ok entonces ya tenemos esta parte vamos a comenzar ahora con la parte de aquí abajo que es esto de aquí vamos a regresarlo como lo teníamos y vamos a comenzar con la parte de los servicios aquí recuerden que donde se vayan quedando vayan pausando el video o regresándolo si es necesario revisar el html el ccs que todo quede exactamente igual para que el ejemplo quede igual ok entonces vamos a comenzar con la parte del service vamos a poner aquí lo que es .service services ok padding vamos a poner 100 píxeles de espacio arriba y abajo izquierda y derecha lo vamos a dejar en cero vamos a ocupar lo que es grid para poder acomodar los elementos recuerden que ya estamos en esta parte de aquí abajo y vamos a poner aquí lo que es un display que es grid vamos a ocupar también lo que es un grid en play columns y este lo vamos a poner como un repeat 3 1,1 fr ok 1 fr aquí de hecho voy a dejar espacio para que quede un poco más claro y vamos a ocupar aquí lo que es un grid gap en grid de hecho vamos a ocupar mejor lo que sería el lab lo más actualizado que es un espacio gap y vamos a ponerlo a unos 35 píxeles este espacio ahora vamos a poner .service y nuevamente vamos a poner un text align center padding vamos a ocupar un padding que va a ser a 35 píxeles de espacio al interior para que sea un poco más espacio .service guión img vamos a poner lo que es un width de 50 píxeles y un height también de 50 píxeles .service .h3 vamos a modificar el h3 vamos a ponerle un font size que va a ser a 18 píxeles el color de la letra vamos a ocupar el color blanco y también vamos a poner un margin button que es una separación hacia abajo de unos 15 píxeles para dejar un espacio y voy a ir bajando porque vamos a afectar a lo que son los párrafos entonces aquí vamos bajando y vamos a poner aquí párrafo porque quiero que todos los párrafos tengan el mismo estilo entonces por eso afecto todos en general para no tener que ir uno por uno en cada sección entonces pongo la etiqueta para que de esta manera me afecte en todas las secciones el mismo color entonces ya está la parte del párrafo y si nosotros ahora si ya lo vemos en forma de escritorio aquí ya pueden observar que esta sección también ya se acomoda correctamente entonces ya tenemos esta parte de aquí vamos a comenzar ahora con la parte de aquí abajo que sería esta sección de aquí abajo entonces vamos a comenzar un minuto para acomodar entonces vamos a comenzar entonces aquí ya tenemos esta sección vamos a hablar con esta sección que es la de la VAU vamos a poner aquí lo que es punto about y aquí vamos a poner lo que es un padding este padding va a ser de 50 píxeles arriba y abajo izquierda y derecha cero vamos a poner el punto about content vamos a ponerle aquí lo que es un display flex y vamos a poner también una item center para que los elementos se centren punto about txt vamos a preocupar lo que es un flex spaces del 50% pero también vamos a aplicar un padding right que es un espacio a la derecha de 35 píxeles para que no se explique tanto con la imagen ok vamos a ir bajando aquí vamos a poner lo que es un span este lo vamos a dejar en un font size que va a ser a 14 píxeles vamos a dejarlo más grande vamos a dejarlo en unos 15 píxeles pero de igual forma vamos a ponerle un font weight que va a ser unos 700 de igual forma aquí vamos a poner lo que es un text transform que va a ser un perfil color que vamos a ocupar va a ser el color rosa que venimos usando y ahí está en los h2 como también quiero que todos tengan el mismo estilo por eso pongo h2 le digo quiero que tenga un tamaño de 35 píxeles pero de igual forma quiero que el color sea de color blanco y también quiero un margin que tenga 15 píxeles de espacio arriba y abajo y es que de derecha al cero pero de igual forma un length height de 1 un interlineado de 1 para que no se vea tan tan separado entonces aquí lo que llevamos es precisamente esta sección de aquí pero todavía nos falta entonces vamos a regresar a como lo teníamos y vamos a continuar entonces vamos a continuar con la parte del hr aquí voy a bajar nuevamente y aquí vamos a colocar lo que es un hr este de aquí vamos a ponerle lo que sería un borde vamos a ponerlo a un píxel tipo sólido vamos a ocupar el color rosa que venimos usando y vamos aquí a ponerle un width que tome solamente el 10% para que no se vea tan grande esa línea del hr ahora vamos a colocar aquí lo que es un margin bottom de unos 30 píxeles de espacio hacia abajo y vamos a acomodar también nuestra imagen que es la de about img y a esta le vamos a poner también un flex basis para que tome nada más la mitad del 50% text align lo vamos a dejar centrado y punto about img nuevamente vamos a acomodificar lo que es la imagen le vamos a poner una anchura que la vamos a dejar en unos 500 píxeles border radius vamos a dejarlo en unos 25 píxeles para que ronde nuestras esquinas y si nosotros ya lo vemos en forma de escritorio ahora si nada más nada más de un minuto que se acomode podemos observar como esta sección ya también se acomodó correctamente entonces ya tenemos también esta parte vamos a hablar con la parte de los testimoniales vamos a regresar a como lo teníamos vamos a comenzar con esta parte de los testimoniales entonces aquí lo que voy a hacer es bueno dejar espacio y vamos a poner aquí lo que es punto testimonial padding 50 píxeles de espacio arriba y abajo izquierda y derecha cero text align vamos a poner todo centrado punto testimonial este testimonial y un content ok vamos a poner aquí lo que es un display flex justify content space between y vamos a poner aquí lo que es un margin top de unos 35 píxeles ok punto testimonial guión 1 vamos a poner aquí lo que es un flex spaces aquí vamos a poner un calculate el 50% menos 25 píxeles para que lo calcule y deje solamente un espacio del 25% un gran color vamos a ocupar lo que es el color siguiente 24 27 2 es este color oscuro pairing y vamos a poner aquí lo que es 25 píxeles vamos a poner aquí lo que es un box shadow 0020 píxeles rgba y esto es una sombra que le vamos a colocar a la caja de los testimoniales ahí la pueden observar y bueno vamos a acomodar lo que es el título aquí bueno vamos a dejar espacio nuevamente vamos a poner punto testimonial guión 1 h4 el color que quiero que tenga es el color blanco que venimos usando con size vamos a ponerle unos 15 píxeles y un margin button de unos 15 píxeles también ok entonces ahí lo tenemos vamos a dejar espacio nuevamente y aquí vamos a poner lo que es punto testimonial guión 1 para afectar lo que es el párrafo y el párrafo nada más le va a cambiar un poco el tamaño de la letra lo quiero a 15 píxeles de igual forma quiero que tenga nada más un espacio hacia abajo de un margin button de 10 píxeles ok vamos a cambiar ahora si la imagen que se encuentra entonces vamos a poner aquí lo que sería punto face y este punto face le vamos a poner aquí lo que es un width este lo vamos a dejar a 70 píxeles vamos a ponerle también lo que es un height de 70 píxeles border radius vamos a indicarle que lo tome al 50% para que redondea toda nuestra nuestra imagen entonces aquí ya tenemos esta parte aquí vamos a poner ahora el border es el border le vamos a poner unos 4 píxeles de grosor tipo sólido y el color que vamos a ocupar hacer el mismo color rosa que vemos ocupando y vamos a dejar también un espacio hacia abajo con un margin button de unos 15 píxeles ok y con eso ya tenemos la parte de los testimonios que es esto de aquí entonces ya también tenemos esta parte vamos a continuar ahora con esta parte que es la parte de aquí abajo vamos a regresar a como no teníamos esta parte de aquí vamos hacia abajo y vamos a empezar con esta parte de la información aquí vamos a dejar espacio vamos a poner aquí lo que es información padding vamos a indicarle que queremos 50 píxeles de espacio arriba y abajo 0 hacia la derecha 100 píxeles de espacio hacia abajo y 0 a la izquierda vamos a indicarle que queremos un display flex para que los elementos se coloquen delante del otro y vamos a poner nuevamente información txt ok es por eso que les comentaba flex basis bueno vamos a poner primero estas 50% es por eso que les comentaba que si podrían instalar esa extensión del css para precisamente evitar estar escribiendo todos nosotros es bastante buena para agilizar el desarrollo ok entonces ahí se los recomiendo si no bueno pueden ir pausando el video y copiando las clases como yo las voy escribiendo vamos a poner aquí lo que es un f1 luego vamos a poner aquí coma punto f2 abrimos llaves aquí vamos a indicarle lo que es un width de 550 píxeles es el el tamaño del video como yo lo quiero bueno que ahorita estamos en esto de aquí y bueno ahora vamos a poner lo que es los inputs vamos a darle un poco de estilo a los inputs poner inputs display vamos a ponerlo como block vamos a poner también lo que es un padding de 17 píxeles despacio en todas las direcciones background color vamos a ponerle transparent para que no ponga el color de fondo el border vamos a ponerlo como un píxel tipo sólido y vamos a poner aquí lo que es 97 97 97 es este color vamos a colocar también lo que es un width de 350 píxeles que es el tamaño también un margin button de unos 25 píxeles y vamos también a colocar lo que es un font size que es el tamaño de la letra a unos 17 píxeles y bueno ahí ya lo tenemos el color que vamos a ocupar va a ser el color blanco en la letra cada vez que se escriba ok y aquí ya podemos observar cada vez que escribimos aparece el color blanco entonces ahí está vamos a dejar espacio y aquí bueno vamos a poner ahora lo que es dos puntos placeholder y aquí nada más vamos a cambiar lo que es el color vamos a poner aquí lo que es el color es un color diferente que es el 89 89 89 ok es un poco un poco color más fuerte no es tan gris y listo ahí ya lo tenemos vamos ahora a poner aquí lo que es punto bueno la parte del formulario aquí ya lo tenemos y aquí ya pueden observar como está también ya esta sección del formulario vamos ahora a esta sección de aquí abajo y vamos a darle un poco de estilos y esto lo vamos a hacer con punto office margin 50 píxeles de espacio de arriba y abajo izquierda y derecha 0 vamos a ponerle aquí un display flex para que los elementos se coloquen delante del otro align items también lo vamos a poner en el centro ok punto office h3 y este h3 lo único que vamos a hacer es ponerle un font size de 17 píxeles vamos a ir bajando con weight 500 margin left 15 píxeles y vamos a poner este color blanco y si nosotros lo vemos ya correctamente podemos ver como aquí ya está esta parte aquí lo único que vamos a hacerle es colocarle el margin left el píxeles bueno ese es el h3 pero vamos a aplicarle también un margin a esta parte y esto sería la parte del txt bueno yo creo que mejor el video lo bajamos porque está muy muy alto pero vamos a bajarlo aquí no se ve bueno vamos a ir aquí a información txt y aquí lo que podemos hacer es un margin left y le vamos a poner unos 15 píxeles para que nos deje una separación directamente ok y aquí ya nos separa un poco si necesitan más separación nada más aquí la modifico 25 píxeles ya nos hace más separación entonces en esta parte ya lo tenemos en información txt aquí lo único que le agregué fue un margin left para separarlo un poco de los videos y vamos a continuar ahora con la parte del footer bueno regresamos a donde estábamos en el css y vamos a continuar con esta parte que es la última que es la del footer entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces aquí vamos a continuar con la parte del footer y bueno vamos a poner aquí punto footer vamos a ponerle aquí lo que es un padding 50 píxeles espacio arriba y abajo izquierda y derecha cero background color vamos a ocupar el color que es el 19 1 a 1 f desde color oscuro y vamos también a ponerlo que es el punto footer y un content display flex justify content space between para dejar una separación entre ellos punto link h3 con size 17 píxeles el color que vamos a ocupar va a ser este color blanco vamos a ocupar también un margin botón de 10 píxeles y un text transform de uppercase que es mayúsculas vamos a ir hacia abajo nuevamente vamos a dejar espacio recuerden que estamos en esta parte del footer y aquí vamos a poner punto link nuevamente enlace font size vamos a ponerlo a unos 17 píxeles el color que vamos a ocupar va a ser el color de 4 de 4 de 4 que es este color gris display vamos a ocupar display block y un margin button para dejar una separación hacia abajo de unos 10 píxeles ok punto link a 2 puntos hover vamos a poner aquí lo que es el color rosa que venimos usando y ahora si si nosotros lo vemos en forma de escritorio aquí pueden observar como también ya el footer está correctamente entonces en la parte ya de escritorio todo el diseño ya está correctamente ya está en las secciones que deben de estar y aquí bueno ya si ustedes quieren agregar más cosas o por ejemplo modificarlo lo pueden hacer sin problema ok en la parte del video ya si nosotros le damos play aquí pueden observar como se empieza a reproducirse entonces aquí ya tenemos entonces esta parte y vamos a comenzar ahora con el diseño ahora si responsive vamos a regresarlo a como lo teníamos vamos a dejar aquí espacio y vamos a comenzar con todo el diseño responsive todo el código ya va dentro de lo que son estas llaves aquí voy a poner lo que es media abrimos paréntesis y vamos a poner aquí lo que es un max y un width 2.991 píxeles vamos a abrir llaves y vamos a poner aquí lo que es punto menú padding 20 píxeles punto menú label vamos a poner aquí lo que es un display inicio inicio para hacer aparecer nuestro menú hamburguesa vamos a poner aquí lo que es punto menú punto nat bar position relative tenemos a ponerle un top que sea al 100% y vamos a colocar aquí lo que es un left 0 right también lo vamos a dejar en 0 y un background color que va a ser este color que hemos venido usando parte de aquí y nada más en un momento porque aquí es position absolute not relative absolute ahora sí y aquí vamos a poner lo que sea un display non porque no quiero que aparezca ahorita sino hasta que le demos al menú hamburguesa ok entonces ahí ya lo dejamos vamos hacia abajo punto menú punto nat bar y aquí lo que vamos a indicarles es que tome el weight del 100% para que se pongan en forma de columna todos los enlaces y vamos a hacer aparecer nuestra manú hamburguesa vamos a poner aquí lo que es signo numeral menú luego aquí vamos a poner dos puntos y luego check it aquí 126 para colocar este signo ponen en su tecla alt y al mismo tiempo 126 alt 126 y se coloca se coloca este signo ok este aquí ponemos nat bar y vamos a poner un display initial y ahora sí si le damos al menú hamburguesa aquí ya aparecen nuestros enlaces ok entonces en la parte del menú ya está correctamente aquí bueno vamos a dejar espacio nuevamente recuerden que todo el código ya va dentro del media query y vamos a comenzar ahora con lo que es el punto header txt y vamos a poner aquí lo que es un text align center y vamos a ponerle un padding 0 píxeles en todas las secciones ok aquí de hecho me está faltando lo que es el punto header aquí vamos a ponerle lo que sería un padding de 50 píxeles de 50 píxeles arriba y abajo y 30 píxeles izquierda y derecha ok vamos a acomodar el punto header txt párrafo y aquí bueno vamos a dejar espacio vamos a ponerle aquí lo que sería un padding y lo vamos a dejar en cero ok y ahí pueden observar cómo se acomodó correctamente punto services y aquí vamos ahora sí con la parte de aquí abajo que son los servicios y vamos a poner aquí lo que es un grid template columns vamos a ponerle un repeat 1,1 fr ok ahí está y en el esta parte de services está muy pegado entonces aquí lo que vamos a hacer nada más es ponerle un padding de 30 píxeles en todas las direcciones muy separado de la parte de aquí arriba y listo ahora sí ya está esta parte también de los de los servicios y ahora vamos a la parte de nosotros y aquí vamos a poner punto about padding 30 píxeles en todas las direcciones el hr espero que no aparezca aquí porque no quiero que se vea aquí y vamos a poner punto about content flex direction column y text align center para que se entre todo ok vamos a poner ahora punto about txt y aquí vamos a poner lo que sería un padding button de unos 25 píxeles de separación para que la imagen no se pegue con eso también ya tenemos la sección de nosotros vamos ahora con la sección de los testimonios y y vamos a dejar espacio y vamos a poner punto punto testimonial padding 30 píxeles en todas las direcciones igual punto testimonial content flex direction column punto testimonial guión 1 margin button que es una separación hacia abajo de unos 25 píxeles para que no se junten ok y aquí ya no se junta lo que es esa parte entonces ya también está esta parte ahora vamos a la parte de aquí abajo y vamos a darle aquí lo que sería punto información padding 30 píxeles en todas las direcciones flex direction column para que se pongan en forma de columna vamos a poner aquí lo que es un punto f 1 coma punto f 2 tenemos que indicarle que tome un width del 100% para que el video se ponga de manera correcta ok entonces ahí ya lo tenemos y vamos a darle bueno aquí vamos a dejar el espacio y vamos a poner ahora punto información 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 txt vamos a poner aquí lo que es el order en menos 2 margin vamos a poner 0,0,20 píxeles de espacio hacia abajo y hacia la izquierda y text align vamos a poner todo centrado ok text align centrado vamos a poner ahora el punto form form width al 100% y el input también igual al width al 100% para que ocupe todo el espacio ahora si ya está esta parte de lo de esta sección entonces ahora vamos con el puro footer que es la parte última de aquí abajo y vamos a poner aquí nada más punto footer padding 30 píxeles en todas las direcciones y punto footer content vamos a poner aquí lo que sería un flex direction volume y text align center para que todo se siente y con eso y con eso ahora si todas las secciones ya aparecen también de manera responsiva entonces como pueden observar ya terminamos lo que sería nuestro ejemplo aquí pueden ver como todas las secciones ya se miran de correcta de manera correcta en la parte responsive y si nosotros lo hacemos de manera de escritorio aquí también pueden observar como también todo está ya correctamente todas las secciones están adaptadas y ya pueden ustedes mismos modificar o arreglarlo a su gusto ok entonces espero les haya servido recuerden que las imágenes van a estar en la descripción y bueno gracias por haber visto el video no se olviden suscribir al canal hasta luego